Música ¿Cómo estás, Erika? Un placer que hayas venido Un placer para mí Sonego de apellido Todos los amigos de Erika La deben conocer, las amigas de Erika La van a conocer Y yo conocí su obra a través de Facebook Y realmente, en realidad Mi productora vio tu obra Y me la mostró La verdad que coincidíamos las dos En que era preciosa Lindo Contame, Erika, en qué radica tu obra Los motivos Yo lo que busco normalmente siempre Bueno, mi tema siempre son Hadas, sirenas y ángeles En este caso, bueno, es una sirena Yo lo que normalmente hago Y que me gusta mezclar Es un poco lo que es Me encanta el comic art Y me gusta mucho lo que es El art nouveau también Y bueno, y una mezcla Con un poquito de fantasy art Y sale esto, ¿no es cierto? Esto es lo que a mí me sale Y lo que me encanta Perfecto Lo trabajo con tinta Y policromos o lápices De colores Bien, bien, bien Muy bien Esta en realidad Era una idea en sí Para después pasarlo acrílico Pero bueno Me gustó igual como había quedado Y bueno, y ahí quedó Terminadito Perfecto, bien Esta es la base Esta es la base Esta es la base El cuadro original Está hecho con azules y negros O sea, lo que es la parte Del fondo en negro Trabajé con lápices negros Y lo que es azules y turquesas A ver, ¿vas a mostrarme algo? ¿Eh? Vos que ya empezamos Sí, a trabajar, por supuesto Bueno, te empiezo a mostrar Yo lo que empiezo primero a trabajar Es el pelo Sí Normalmente empiezo presionando Y después lo que voy haciendo es Ablandando un poquitito más el pulso Sí Para que se vaya produciendo el Brillo o el movimiento del pelo Ajá ¿Ves? Lo vas trabajando así Además de que ya esto ya Obviamente, primeramente Está hecha la figura y el fondo ¿No es cierto? Ajá Este volumen lo vas dando Con la presión del lápiz Bien Lo vas haciendo Despacito Y bueno, vas tratando de ir Aflojando un poquito el pulso En la parte de La luz Exactamente Perfecto Después ahora lo que yo te voy a pasar a mostrar Es como Continuando, por supuesto Ya, obviamente Sí Todo el pelo terminado Yo le doy una base de turquesa A lo que es la parte de la cola Y las aletas Sí Entonces, yo empiezo dando Un color un poco más fuerte En el borde Ajá ¿Sabes? Le voy dando Sí Son lápices policromos Policromos O lo que es el lápiz por ahí Común También de color Ajá Yo lo que voy haciendo es Después nuevamente con Un piso Ah, bien Voy desparramando Sí Y voy fumando Claro, luego las rayas en sí que quedan Las rayas ¿No es cierto? Por supuesto Entonces vos vas dándole El volumen Y para darle un poquitito más De detalle Le vas dando también Con un poquitito de negro Ajá Para que vaya dando Un poquito más de Por supuesto que obviamente también Cuando termino esta parte Sí ¿Ves? Yo con la goma Borro En el medio Para que le dé un poco más de luz Sí Después obviamente seguís Con la parte de Lo que es este Las aletas Sí Y lo que es el corazón Que el corazón tiene O sea en el terminado Sí Tiene como una parte mucho más oscura En la parte de arriba Ajá Esto por supuesto vos lo vas Sí Para que se vaya Mezclando un poquitito más con Con el celeste Con el celeste Sí Y hay una pregunta Que te quiero hacer ahora Cuando termines Porque así te Este Perfecto ¿Dás clases Erika? En estos momentos no No estoy dando clases Lo hago por Placer Por placer Exactamente Bueno Y este No en definitiva ¿Y exponés o no? Sí Ahora voy a exponer en mi arte Ah, qué lindo Y bueno Así que tengo dos trabajitos míos Ahí Bueno En acrílico obviamente En acrílico vas a trabajar No, obviamente no Pues bien podrías haberlo hecho con la Algo No, no Te hago una consulta nada más Sí Estos pequeños detalles Eso lo hago con Eso lo hago con Indeleble O depende de cómo esté ese día Por ahí lo hago con Un pincel Ajá Si no, no te preocupes No me lo muestres No está bien O este Con indeleble O con algún Delirador muy muy finito Muy bien señora La verdad que precioso Precioso Erika Muchas gracias Muchísimas gracias No, gracias a vos Bueno Y aprender Aprender ¿Qué les parece? Ya volvemos Aprender 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 Gracias.